Se puede leer por ahí procedimientos de inspección del sistema nervioso central basado en una fijación previa en bloque que se entiende que va a ser buena porque las circunvoluciones permiten la entrada del fijador en zonas más profundas pero desde nuestro punto de vista parece más aconsejable una vez practicada la inspección en profundidad en fresco tomar directamente esas muestras con el grosor adecuado y el volumen de fijador aconsejado entonces vamos a hacer una inspección mediante cortes transversales paralelos que nos van a dar información acerca de su estado esto referido a ambos hemisferios cerebrales y en cuanto al cerebelo para poner en evidencia mejor las laminillas y la porción adyacente de médula o longa se practica un corte sagital que nos muestra la estructura arbórea del cerebelo practicada la aminectomía bilateral separamos toda la pieza ósea y con ello nos queda descubierto la médula espinal mediante esta maniobra sí que es posible estudiar cualquier alteración a nivel del segmento que se produzca la otra alternativa de extraer una o dos vértebras y ese segmento que contienen de médula pues es más limitada con esta técnica podemos extraer con facilidad separando la médula del canal y estudiarla de manera extensa la alternativa es desde el interior o bien en este caso se ha separado el reiki cortar los discos intervertebrales el cual vamos a obtener el panorama de la médula y extraer la porción que nos interese